Entiendo que hay mucha inquietud, mucha incertidumbre, ahora particularmente en el sector magisterial, entre los maestros o entre todos los que trabajan en el sector educativo, por qué va a pasar con el ciclo escolar. ¿Cuándo van a empezar las clases? ¿Cuándo comienzan los cursos de remediación? ¿Cuándo hay que acudir directamente a la escuela? Entender que antes de que regresen los alumnos a la escuela, tienen que regresar los maestros a hacer preparativos, a tomar cursos y a cumplir con toda la burocracia que tienen que cumplir, porque es básicamente lo que hacen. Burocracia, les llaman reuniones técnicas, pero a mí me sigue apareciendo una enorme pérdida de tiempo porque se habla probablemente muchas cosas interesantes para ellos, pero lo central, como ahora que hay tantas cosas centrales que resolver, pues a veces ni se tocan. Y es el caso que es el momento que no saben, no saben los maestros qué va a pasar. Hoy es, digamos, el último día del receso escolar porque los maestros tendrían que presentarse a partir de lunes ya a clases o mejor dicho a reuniones en sus escuelas para ir comenzando a hacer los preparativos. Y a mediados de agosto o a principios de agosto comenzar a recibir según el grado escolar, primaria o secundaria, recibir a los jóvenes, organizar las medidas de sana distancia, en fin, todo lo que hay que hacer en la escuela para preparar la escuela a una normalidad totalmente desconocida para todos, para padres de familia, para maestros, para directivos, para funcionarios educativos, para alumnos, para todos. Es completamente desconocido este nuevo escenario. El problema es que no saben si van a regresar o no van a regresar. No sale la Secretaría de Educación Pública a decir sí, regresan, no, no regresan. Van y vienen mensajes cruzados en los estados sí, en otros estados no, en unos municipios sí, en unos municipios no, en unos estados manda el CENTE, en otros estados manda la CENTE. Y creo, esto sí ya yo lo creo, que finalmente habló la Autoridad Educativa en México, que es la CENTE. Creo firmemente que la autoridad, quien manda en la educación en México es la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene, pues, sus centros de mando en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero. Ahí ya se llama CETEC. Y ya salieron a decir que consideran que no hay condiciones para regresar a clases por el tema de la pandemia que en muchas entidades está a la alza. Gamaliel Guzmán, Secretario General de la Poderosísima Sección 18 de la CENTE, dijo, No hay condiciones para el regreso de clases presenciales. Debe de garantizarse todo para los maestros y para los alumnos. Todavía hay condiciones de vulnerabilidad. 50% de las escuelas no van a contar con las condiciones sanitarias para retornar a las clases. A ver, esto lo está diciendo la CENTE, que es la autoridad de facto que hay en este país, la que, este, dijo que cómo quería el sistema escolar, cómo quería los programas, cómo, así, lo, lo, lo delinearon y se, y el gobierno se los cumplió. Así que son los que mandan. La CEP administra, pero los que mandan son los de la CENTE. Entonces ya salieron a fijar postura y dicen, no hay condiciones para regresar, ¿no? Además, este, se habla ya de que la CEP va a terminar buena parte de los procesos que tenían pensados fueran en los alumnos de clases entre agosto y septiembre. Lo van a tener que arrancar en línea. Y ya dijeron, este, los mandamases de la CENTE que si no hay condiciones tampoco para que el internet llegue a todos lados, pues tampoco hay condiciones para que haya en línea. A ver, vamos a escuchar a don Gamaliel. Hemos planteado nuestra posición en el sentido de que debemos garantizar la seguridad de todos los trabajadores de la educación. Por eso, seguimos insistiendo que el regreso a clases debiera de ser en el momento en el cual haya una condición de seguridad, tanto para los alumnos como para los trabajadores de la educación. Sobre todo porque va a ser un espacio donde haya una situación de mayor posibilidad de contagio. Bueno, aunado a esto, lo que queremos también comentar es lo referente a que debe haber las condiciones necesarias para que si el regreso va a ser de manera virtual, pues tendría que ser una situación de garantizar que el internet tenga que estar llegando a todos los puntos. Bueno, pues este, yo creo que esto comienza a orientar más las cosas. Si la CENTE no quiere regresar a clases, eso es más fácil y podría definir más que nadie regrese a clases hasta que haya condiciones. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, ayer en sus redes sociales, sale finalmente a aclarar, tarde, muy tarde, como suele hacer el secretario de Educación, es bastante lento para comunicar, finalmente sale a aclarar que no van a ser las escuelas quienes decidan el regreso a clases, sino va a ser, como ya se había anunciado en el pasado mes de mayo, como aquí se los comentamos, como lo publicamos, será a partir de que el semáforo epidemiológico esté en color verde y se hayan levantado todas las restricciones sanitarias. Esa decisión se va a evaluar y a revisar estado por estado. Lo cual quiere decir que en virtud de cómo se está comportando la pandemia y que no estará todo el país de manera en una sola fecha en color verde, pues el ciclo escolar en el país no va a iniciar de manera uniforme en México. Irá iniciando conforme vayan estando las condiciones del semáforo epidemiológico en cada estado. Así fue como lo volvió a recalcar. Amigas, amigos, pues noticias fake, alguien publicó en las redes y lo han tomado algunos medios que declaré que cada escuela iba a decidir cuándo regresar a clases. Esto es falso porque ya lo he dicho varias veces, lo repito el día de hoy, solamente cuando haya semáforo verde. Esto quiere decir cuando las condiciones ya sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado. Por estado se va a decidir regresar a clases. Esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso y no tiene sentido porque la información que se requiere para regresar es una información de salubridad pública, es una información del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud. Por ello, no cambia en lo más mínimo la instrucción. Semáforo verde en primer lugar por seguridad de todos nosotros y después abrir las escuelas por estado. Eso es lo oficial y les mando este mensaje para que no haya confusiones. La salud es primero. Bueno, pues ahí está la aclaración del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para quien nos ha venido cuestionando, preguntando con mucha razón por toda la falta de información que hay cuando es el regreso a clases, pues no hay una fecha definida y no la habrá en virtud de que depende del semáforo. ¿Y quién puede decir ahora cuándo va a estar en verde un semáforo? Pues nada más veamos y volteamos a ver, por ejemplo, en estados en los que Nuevo León, por ejemplo, que ya iban en el color naranja, se tuvieron que regresar al rojo, como podría pasarle a Oaxaca o podría pasarle a Guerrero, que lejos de acercarse al naranja, pues se pongan más rojos. Entonces, pues va a tardar más el inicio del ciclo escolar ahí. ¡Gracias!